desde hace un tiempo ubisoft ha querido poner la directa con una de sus sagas más rentables assassin's creed y ahora nos llega uno de los experimentos más curiosos que ha tenido nunca la franquicia assassin's creed nexus vr tras quitarnos el visor de meta quest de la cabeza nos complace confirmar que la experiencia merece la pena en esta ocasión el objetivo es sumergirnos en la realidad virtual de verdad de la buena a la par que revivimos nuevos acontecimientos de este auditores conor kenway y casandra de assassin's creed odyssey nosotros somos un hacker que colabora con abstergo para bucear en los recuerdos de esos personajes y dar con la icónica anticitera pero en realidad somos un agente doble que ayuda a los ya clásicos sean y rebecca para sabotear esa nube de datos de los templarios mientras intentamos mantener nuestra tapadera a salvo hemos de ir superando diferentes recuerdos de estos tres personajes normalmente en orden primero etio luego casandra y luego connor a grandes rasgos el desarrollo de las misiones recuerda lo que nos tiene acostumbrados la serie hay que moverse por pasadizos saltar de tejado en tejado y en última instancia recuperar un artefacto o acabar con alguna pobre víctima pero claro ahora jugamos en vista subjetiva y con los mandos de meta quest así que muchas de nuestras acciones se ejecutan de diferente forma el desplazamiento y el giro de cámara siguen siendo con los sticks pero podemos girar la cabeza para alterar el punto de vista o incluso para esquivar ataques enemigos manteniendo pulsado a y presionando el stick derecho hacia adelante podemos ejecutar parkour y nuestro personaje saltará automáticamente hacia el borde más cercano si el próximo saliente está demasiado alto tenemos que mover físicamente las manos para que las del personaje se coloquen en el lugar correcto y con el gatillo inferior nos agarramos casi cualquier superficie incluso las verticales permite que nos agarremos por lo que volveremos a la vieja rutina de escalar iglesias barcos y todo lo que se nos ocurra para sincronizarnos con las atalayas o encontrar los diferentes ítems coleccionables o tareas secundarias estas tareas son rápidas y suelen consistir en desafíos para pasar por varias metas a toda velocidad o disparar a dianas móviles con nuestro arco por ejemplo todo eso nos lleva al combate que recuerda a lo visto en juegos como horizon call of the mountain o resident evil village vr nuestro arma espadas para h cassandra y un tomahawk para connor está en el costado y hemos de mover nuestra mano para allá y pulsar el botón de para desplegarla luego habremos de ponerlo en posición perpendicular a los ataques del rival para bloquearlos y aprovechar que se rompa su defensa para atacar nosotros poco a poco ganamos la habilidad de lanzar alguna embestida puntual para desestabilizarlos o el uso tanto de un arco como más adelante de bombas de humo o una ballesta el arco se usa al estilo de estos juegos colocamos una mano sobre nuestro hombro para sacar el arco y con la otra hacemos lo mismo para coger una flecha y colocarla tensamos el arco con esa misma mano soltamos y disparamos por supuesto también disponemos de nuestra hoja oculta para asesinatos sigilosos para desplegarla mantenemos pulsado un botón y giramos la muñeca hacia abajo una vez con ella desplegada nos acercamos despacito al rival empujamos nuestra mano hacia adelante y adiós muy buenas mola todo al principio tanto los movimientos de combate como los del propio parkour pueden parecer algo confusos pero poco a poco nos vamos acostumbrando y llegamos a hacer casi todo lo que es posible en los juegos normales silbar a un guardia para traerlo y ejecutarlo usar asesinatos aéreos o coger a alguien de un pie y lanzarlo al agua si ya sabemos lo que os estáis preguntando también podemos ejecutar saltos de fe colocando los brazos en cruz y pulsando un botón es una experiencia que hay que vivir fuera de las misiones principales tenemos algunos interludios en los que hablamos con shon y rebeca o con dominica la directiva de abstergo que nos ha contratado tanto en ellos como en las misiones tenemos numerosos puzzles algunos sencillos como forzar una puerta con ganzúas pero otros bastante más complejos como alinear rayos de luz cuando hemos de usar objetos clave como llaves o piezas de un su zona interactiva así que sólo hemos de preocuparnos de pensar en cómo se resuelve el puzzle así assassin's creed nexus mezcla partes iguales exploración sigilo acción plataformas y puzzles todo está más simplificado para que podamos ejecutarlo con margen de tiempo pero el desafío es muy muy parecido al de los juegos principales sólo que más inmersivo os reconocemos que cuando vimos las primeras imágenes oficiales del juego nuestra sensación fue de planchazo debido a unos personajes y escenarios muy poco detallados y es cierto que el despliegue gráfico debido a las constricciones de tener que mostrar todo por duplicado en vr se queda muy justito más o menos recuerda un juego de switch que no esté muy pulido incluso nos hemos topado con algún error de clipping o con npcs muy sin plotes e inexpresivos aún así assassin's creed nexus consigue conquistarnos más y más con cada nueva misión cualquier veterano de la franquicia disfrutará a tope con el hecho de lanzarse casi de verdad en un salto de fe para luego asestar una estocada mortal desde un montón de paja o volviendo a ver monterigioni esta vez en vista subjetiva o moviendo una góndola por las calles de venecia a pesar de las limitaciones visuales la ambientación es estupenda y realmente impresiona ver por primera vez los templos griegos en todo su esplendor por ejemplo los npcs pululan por la ciudad intentan vender sus mercancías o dialogan entre sí mientras saltamos de tejado en tejado los guardias nos buscan y se preguntan entre ellos si alguien nos ha visto es en definitiva como estar más que nunca en la piel de un asesino que acecha a sus víctimas o desafía al vértigo entre los tejados de boston y eso amigos nos va conquistando más y más por cierto las voces recuperan a los actores originales y aunque en un principio sólo están en inglés con textos perfectamente traducidos al castellano es posible descargarse un parche con las voces españolas los fans de la vieja vertiente de la serie agradecerán también la presencia de los eventos del presente que aunque no permiten mucha movilidad si son muy importantes en la trama o volver a ver a viejos conocidos como aquí les davenport tanto para ellos como para los neófitos no os sintáis intimidados el juego nos va guiando poco a poco por cada una de sus facetas con misiones primero sencillitas y paulatinamente más complejas así assassin's with nexus rompe el estigma de que en realidad virtual sólo hay experiencias y nos propone un videojuego de aventura con todas las de la ley tiene sus achaques visuales el popping es descaradísimo por ejemplo y algunas pegas propias del vr como controles que a veces no responden como deberían pero las sensaciones que da son impagables en ocasiones si sois seguidores de la franquicia merece mucho la pena que lo probéis y le dediquéis tiempo para descubrir todo su potencial si no lo sois podéis descubrir su lore y posibilidades con una perspectiva única y razonablemente accesible puede ser el salto de fe que necesitabais hacia la realidad virtual